Se realizaron varios operativos y allanamientos en base a los diferentes hechos que hemos tenido, sobre todo este robo a taxistas. Se realizó un allanamiento en la Lordi 13 de diciembre por una investigación que realizó la Comisaría 15 del barrio Pampa, donde se secuestró tres cartuchos calibre .38, un cartucho .762 y un teléfono marca Samsung, blanco, y una billetera de cuero. Todo esto relacionado a diferentes hechos que ha tenido la Comisaría y sobre todo algunos hechos donde involucran a taxistas. Asimismo, en base a los operativos, en base a las directivas que se han dado de esta dirección, se han realizado distintos operativos en la identificación de personas y de vehículos, entre las 11.00, 12.00, tanto acá en Cutralcó como en Plaza Winkel, donde se identificaron el día lunes 30 personas con sus respectivos vehículos. Después la dirección tránsito, entre las 20.50 a 22.30, también conforme al delineamiento de esta jefatura de la dirección, procedió a identificar a motovehículos, procediendo al secuestro por infracción, por distintas infracciones, a seis motocicletas y puesta a exposición del juzgado de faltas municipal. El día martes, personales, como siquiera decimos quinta, realizan allanamiento, recelamos un robo de una vivienda, en la calle, el allanamiento es en el barrio General Belgrano, la 13 de diciembre del Orde, donde procede al secuestro de municiones, nuevamente 38, y a su vez también otro teléfono celular, color blanco. Como así, en otra vivienda, también en el mismo barrio, se procede al secuestro de una billetera, similar a la que utilizan los taxistas, y podría estar relacionado a los hechos que ya mencioné anteriormente.